bueno antes bienvenidos a otro vídeo más saluditos para todos los que nos van a ver bendiciones de parte de nuestro señor jesús ya no botaron la mollera y que pues ya carlos agarrar y la mesa y mami que la agarre de ahí la vamos a poner viendo para allá así vaya miren gente ustedes pueden observar estos bonitos detalles que están aquí pues como ustedes pueden darse cuenta ajá pues ya entramos a un mes donde dicen que es del amor dicen pero el amor todo el tiempo es el amor cuando uno se ama el tiempo es el amor no se necesita que lleve que lleguen épocas que sí va que está bueno que lleguen para que le regalen a una porque si no no llega mami mira el negrito mira el negro o si ahí está el puro con con la flor de a dólar esto no lo vamos a meter ahí vaya miren pues gracias está comiendo los chocolates antes del tiempo vaya miren ponente aquí estamos haciendo este bonito vídeo aquí estamos haciendo este bonito vídeo porque vamos a darle una sorpresa a una bonita amiga entonces le damos gracias al señor por la oportunidad que nos brinda de poder ser parte de este bonito detalle que manda una suscriptora a esta a esta muchacha a esta amiga a esta hermosa dama y como ustedes pueden observar ella me dijo ahí métale de lo que pueda me dijo y estos trastes hito que ustedes ven aquí ella se los se los compró y aquí le estamos mami muestra esta es una es una una bonita cajita con chocolates miren chocolates y esta es una bonita taza que dice feliz día feliz san valentín trae también lo que es sus chocolates y también le vamos a poner un potasio un potasio ay mira aquí tal es y acá adentro también lleva lo que es una caja de de lociones vamos a mostrarla miren lleva una fragancia de mujer y también lleva una fragancia de caballero miren así que todo esta cajita va a ir bien bien adornadita aquí adentro lleva lo que es otro guacalito lleva unos desodorantes y va a tener va a llevar también lo que son esos globos así que esta bonita sorpresa ahí está el puro bueno gente seguimos bueno gente seguimos y mami kelly dice que se está escondiendo tras ese bonito regalo miren qué bonito nos quedó tata 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 no es de una bonita amiga y ahorita se lo vamos a entregar ahí vieron ustedes un poco de todo lo que lleva pero miren miren lleva también esos billetios miren 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 ahí están esos verdes que lleva y lleva la en la entrela en las rosas van envueltas con los billetes y arriba lleva lo que son esos bonitos globos así que bueno espero que a la amiga le guste el detalle que le vamos a entregar gracias a esta bonita suscriptora dios me la bendiga de una manera muy especial y esperamos que le guste a nuestra vecina casi verdad mami kelly vecina porque vecina así es mire qué bonita hermosa se mira usted con ese bonito detalle así vaya mami kelly vamos a vamos a ir a dejarse ojalá crees que la encontramos y ahí está así está para acá tú vas a ir con nosotros puro si mira el puro más cosas de mujer lo que pasa que resentido está porque no puede él está resentido puro lo siento puro que no era para ti miren vamos a hacerles el recorrido del gran trayecto que vamos a hacer porque el trayecto está súper cerca así que esperando verdad que todos nuestros suscriptores estén súper bien dios me los bendiga es un mes muy especial donde mari cumpleaños claro ya casi cumpleaños a ti fíjate que otros años estaba bien emocionada por mi cumpleaños ajá verdad pero si te das cuenta y quizás por tanta enfermedad sí que siente que ha triste yo no me no sea no no se siente igual así como emoción y mira mami esto para que haya esas flores para que te veas hermosa para que me haga algo a mí mira qué bonita te vemos y que él y de esas son que son este no sé como que son campanitas pero no sé cuál será el nombre de esa flor bueno fíjense que ya llegamos a donde veníamos creen que lejos estaba y está bien está bien cerca yo creo que ni se ha de imaginar fija mami y a ver y va a querer que la grabemos de mami quiere pero bueno buenas buenas y averito aquí la buscamos aquí la buscamos mami que le ahí está o la niña vero hola ni aver o venimos ni averito a buscarla fíjese pensando a ver si la llevamos a hallar miren y a ver le traigo esa bonita volado mire miren y averos que piensa usted deje bonito detalle que le trae está bien precioso yo creo que la niña vero ni ni se lo cree quizás que es de ella y lo malo que no se lo doy dárselo para que crea que es de ella vaya miren y averos este bonito detalle se lo manda una suscriptora del canal de maris usaven que después fuera de cámara le vamos a decir quién es así es ahí viene un poquito de todo me dijo ella trate de de hacerlo bonito me dijo y póngale chocolates para que siga la niña vero endulzándose la vida así que no sé qué usted le puede decir a esa es una mujer es una una mujer la que le manda una suscriptora mujer la que le manda ese bonito detalle así que no sé qué usted le puede decir acá en el vídeo para que ella lo pueda ver si mire vaya ahí están las palabras de la niña vero vaya miren está bien bonito el detalle yo creo que la niña vero ni se lo cree todavía yo creo que ni se cree todavía la niña vero que sea de ella sí así así en fin nos dijo que le vinieramos a dejar como como el 14 o el 13 pero le damos a mí que no vaya a ser que vayamos a estar ocupados vamos a dejarse en unos días antes le digo yo pero verdad como este mes sabemos que es un mes del cariño donde todas las personas verdad dan un bonito detalle y esta persona pues ahí le manda ese detallito así que el señor la bendiga niña verito pero le haya gustado así es vaya y gracias también a la suscriptora verdad que nos tomó en cuenta y para poderle venir a dejar este bonito detalle así que dios no la bendiga a usted ya sabe quién es ahí vamos a dejar incógnita ya le vamos a decir a la niña vero no se preocupe quién es la persona que manda este bonito detalle así que bendiciones para todos mami kelly gracias por ser parte de esta bonita sorpresa y bueno gracias ni a vero así fue todo amigos esta bonita sorpresa para ella si fue sorpresa porque ni se imaginaba la niña vero ahí está así que con esa bonita sonrisa de niña vero nos vamos y espero les haya gustado amigos suscriptores bendiciones y